¡Hola a todos! Bienvenidos, bienvenidas a un video más de Genshin Impact. Bueno amigos, estamos con un evento web cuando las flores florecen. Bien chicos, aquí en este evento web solamente debemos darle clic a diferentes partes de lo que nos piden. Por ejemplo, regar el arbolito este, cortarle las flores y también pues utilizar una palita para ir arreglándolo y etcétera, etcétera. Bueno chicos, este evento es muy sencillo. Por ejemplo, aquí como ves, la regamos un poco, regamos por aquí, regamos por allá. Debemos hacer eso hasta que salga el chulito, es decir, algo que ya nos diga que ya no podremos realizar esta tarea más en el día de hoy. Entonces chicos, esto es muy breve, solamente estar aquí dando clic por aquí, por ejemplo, en lo que es la pala, la tijera y lo que es pues algo por aquí. También deben compartir, como siempre, estos eventos es para generarle más publicidad a esta gente de Olloverse. Para unas jugosas y miserables recompensas, porque es la verdad, recuerden que yo siempre les hablo con la verdad. Unas jugosas y miserables recompensas como son estos eventos web en general por todos los eventos de esta gente. Entonces nada gente, pues yo les quería traer este evento. Estos ratos que no realizaba un evento web, tenía meses que no realizaba un evento web. Entonces chicos, aquí pues debemos seguir ahora en lo que es cultivos. Aquí nos indican un poquito cómo sería la mecánica, pues es solamente dar clic y clic. Por ejemplo, aquí le damos a lo que es cultivo y seguimos incrementando esto hasta que aparezca ese chulito. Como ven ahí, ya eso ya no me deja regar más, ya no me deja aprovecharlo más. Entonces deberían hacer eso siempre. Y nada gente, pues yo me despido para no alargar más este video hablando de esto que es super easy. Así que yo me despido. Chao, chao y vaya mierda de evento. Bye, bye. Chao. 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 Chao.